Música El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y nuestra universidad se ha vestido de gala para la ocasión con una clase magistral titulada Manifiesto de la Radio del Siglo XXI. Música En ella han participado profesionales muy destacados del mundo de la comunicación y se ha hablado de temas tan diversos como la digitalización del medio radiofónico, el futuro de las emisoras o las nuevas tendencias que siguen los oyentes gracias al fenómeno de los podcast y a la llegada de las nuevas tecnologías. Música Entre los profesionales que han participado ha destacado la presencia de algunos como Javi Nieves de COPE, Gorka Zumeta de la ESIC, Pere Vila de RTVE o el decano de nuestra facultad, José María Legor Buru. Música Música